¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos transmitiendo, Verónica? Verónica ¡Vero! ¿Estamos transmitiendo? Siente con nosotros a dialogar y a cumplir las demandas del movimiento estudiantil A ver, déjame decirte una cosa Yo no voy a meterme en la vida interna de la UAP La UAP es autónoma en la cátedra en su vida interna y en sus decisiones pero lo que no puede haber es cerrazón al diálogo ¿De acuerdo? Yo les vengo a hacer una serie de compromisos Vamos a abrir las puertas de las universidades del estado para quien quiera estar estudiando carreras Ahí vamos a... ...de medicina Fíjate, les voy a contar En la Universidad Metropolitana Una universidad en donde desde entonces entrar a medicina era bien complicado Había miles de solicitudes de ochenta espacios Fui privilegiado Entré pero... estuve cuatro trimestres porque no era mi vocación y me salí Me salí porque decidí... tomé la decisión porque no era mi vocación Y ya no tenía Capital Gracias.